Para revivir este amor y recuperar tu cariño Hoy vengo a pedirte perdón por todo lo que te hice sufrir Sé que es difícil olvidar lo vivido, pero escucha bien lo que vengo a decir Tanto sufrimiento y dolor hoy parecen ser mi castigo Por equivocarme y no ver el amor que había en ti Quise jugar y ahora estoy tan perdido Y en la soledad sin tus besos puedo ver lo tonto que fui Porque para amarte mejor yo he cambiado en el alma Las mentiras y el llanto son cosas de ayer Porque para amarte mejor yo he bajado la guardia Y he dejado mi orgullo al rendirme a tus pies Si me ves con los ojos en tu corazón En el alma sabrás que he cambiado para amarte mejor Estoy pensando que no tiene sentido Volver a encontrarme de nuevo contigo Estoy pensando que me doy por vencido Que todo se acaba Que todo se acaba Mas yo no he entendido Y pido a Dios que me corra de fuerza De pura grandeza De armas y don De valor y destreza Para entender que no tiene sentido Volver a encontrarme De nuevo contigo Y pido a Dios que me alivie el dolor De tanta ilusión Que creció como un sueño Que hoy sigue viviendo conmigo Voy a aceptar que no tengo motivos Ni tengo razones Para estar contigo Se necesita amarte mucho, mucho Para poder perdonarte Como siempre lo hago Y a condición de ser esclavo tuyo Y a condición de ser esclavo tuyo No se como dejarte Que mas quisiera yo No verte nunca mas Te quisiera arrancar De una vez de mi vida No te puedo negar Que no se respirar Si no te siento mía No se que hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras bien enemigo No me harias tanto daño No se que hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras bien enemigo No me harias tanto daño No me harias tanto daño O sea Le 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 Y pasan los días y pasan los años Y tú mientras tanto me sigues haciendo daño Y todavía no sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Conozco este castigo, conozco este destino Y si siempre estás conmigo Me doy por bien servido, no más Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Por ustedes, señores y señores Mi banda, la banda Tostadita Mi banda, la banda Tostadita Si es que yo te apre la sancó Si es que yo te apre la sancó Si es que yo te apre la sancó Carlos Bacos para la trompeta Mi banda, la banda Tostadita Un aplauso desde la casa para mi banda La banda Tostadita Estos señores son increíbles ¡Que se oiga fuerte!